Pues, pobre por los azules, ¿no? La bestia doble, ¿quién mete el último? ¡El de Pato cayó! ¡Cayó el de Pato! Creo que se están acostumbrando, ya sienten incomodidad. Dicen ellos que ya es su hábitat. A ver, muchachos. Chicos, felicidades, cambiamos la página. 7-2. Yo quiero decirles que el día de hoy... Las azules. Sí, perdimos en la mañana esos exapoints y dijeron que el equipo azul tenía una inercia muy positiva, pero al final de cuentas ganamos contundentemente. Ya es como parte del menú, ¿no? Pues, vamos por la Villa, rojos. Yo creo que la Villa ya tiene que llamarse Villa 360, rojos. Creo que ya perdí la cuenta de cuántas veces he llegado a la barraca y digo, otra vez en el hoyo. Estamos también cansados. Ya sé que es algo repetitivo, repetitivo. Me da más cómo verlos felices ahí. Se siente más como la brisa fría. Solamente comemos tortilla, queso, como huevos. O sea, no tenemos muchas cosas. También allá vemos que tienen un asador. Yo sería feliz haciendo carne asada o algo diferente. En lo personal, ya quiero salir de ahí. Quiero salir de la barraca. Quiero poder descansar en una cama bien. Pues, en lo personal, yo no me he acostumbrado. Yo ya, pues, obviamente no quiero estar ahí. ¡Atletas del Éxodrol! ¡Atletas del Éxodrol! Esta aventura es primordialmente una carrera de resistencia. Resistencia física, mental y emocional. Y, particularmente, el estado emocional depende en gran medida de eso que pones en tu cabeza. ¿De dónde colocas tu atención? ¿De dónde colocas tu enfoque? Son los conceptos de un ganador del Premio Nobel, el doctor Daniel Kahneman, experto en psicología. Y lo recibo con ese mensaje, porque hoy les pregunto en dónde van a poner su atención, en dónde van a colocar su enfoque, particularmente en esta semana. Porque el riesgo está de regreso y la lucha por la continuidad está vigente. Aquí vamos. Semana 8, día 51 de competencia. Que inicie, ochentésima duelo. Que comience el duelo por el porcentaje. ¡Vamos! Hemos dejado atrás la semana de la Navidad y, por lo tanto, la rotación de riesgo se activa de nueva cuenta. Del lado azul son los hombres. Los hombres son los que están en peligro. Del lado rojo son las mujeres. Y, por lo tanto, hoy competirán hombres azules y mujeres rojas. Tendremos un ganador de cada lado. Esos ganadores se acreditarán un 5% de bonificación. 5% de bonificación previo al duelo de eliminación en su rendimiento. Porcentaje que le tendrán que quitar a un compañero o compañera de equipo, según sea el caso. El día de hoy no pueden ir a la pista. Ni Javier Cortés ni Javi Márquez traen problemas de sutura, puntos de sutura en los dedos. Y, por lo tanto, para que haya una correcta cicatrización, sobre todo en el caso de Javi Márquez, el doctor recomienda que descanse en esta competencia. Por lo tanto, quedan dos hombres azules. David Juárez, DJ Bestia, The Businessman. Y Andrés Fierro, Velociraptor, criatura jurásica. Entre ellos dos se van a disputar ese 5%. Y del otro lado, cuatro mujeres a la pista. Eliminación directa. El Exatlón quiere escucharlos. Comienzo del lado azul, Velociraptor. Hay que salir a competir, Velociraptor. Sí, 5% de bonificación, tú contra la bestia, cada uno con tres créditos. Ah, no, no es directa tampoco. No, solamente son dos, Velociraptor. Tres créditos para ver quién se queda con un 5% adicional. Que tú lo sabes. Ya en estos momentos, con ese número de competidores, puede ser la diferencia entre ir o no ir a un duelo de eliminación, Velociraptor. Pues sí, Máxima, sí, es importante este duelo. La verdad que está padre que tú puedas como decidir si vas o no vas con ese 5%, porque pues antes allá la gente, los fanáticos azules eran los que decidían si iban o no iban. O de rojos, porque yo recuerdo que te echaron un montón. Ah, sí, ahí la Mati aventó su movimiento rojo. Activó unos códigos. Sí. Y fuiste uno de los no beneficiados. Estaría padre que lo activara ahora con mi rendimiento, ¿no? Que me regalara un poquito. Fíjate que no estaría mal que tú le hubieras podido quitar unos rendimientos a alguna persona de por allá. Sí, estaría. Pero no se puede, no se puede. Se lo tienes que quitar a tu compañero. Se vale soñar. Se vale soñar. Me encanta soñar. Pero, pues bueno, hoy... De hecho, cada noche me invento un futuro que amo. Ah, yo también. Yo también siempre hago eso, Rosy, y es algo que me gusta. Sí, sí, lo hicimos en la Navidad. ¿Puedes concluir, Velociraptor? Pero, bueno, voy a salir a divertirme, voy a salir a disfrutarlo. Y sé que tengo un gran rival. Son bastantes carreras. Así que hagamos lo mejor estratégicamente para el equipo y para nosotros. Trata de que el futuro se quede en tus manos, de que no dependas de nadie. Porque uno nunca sabe, Velociraptor, cuándo va a necesitar ese 5%. Muchas gracias, Velociraptor. Gracias, Máxima. Ahí están los hombres, los hombres azules. Hoy y esta semana, las mujeres rojas están en riesgo. Saludo a Daniela Reza. Vas llegando. Pero esta es una de las innovaciones de esta temporada. El duelo por el porcentaje. Ya hemos visto que hay momentos en que determina quién entra y quién elude el duelo de eliminación. ¿Cómo estás hoy? Pero además, tener carreras es una buena oportunidad para tener un colchón y poder subir tu rendimiento. Buenas noches, Rosy. Me hacía mucho sentido las palabras que decías al principio sobre los pensamientos. Creo que es algo que sé dominar muy bien mis pensamientos. Se ha notado el tiempo que estuve en mi temporada, en esta también. Y creo que es algo que puedo usar en mi favor para aprovechar esta oportunidad de la toma del porcentaje. Y me siento bien, me siento tranquila. Me gusta sentir este tipo de emociones, de adrenalina. Es que pudiera aparentarse como un duelo de eliminación aquí entre mis compañeras. Y entonces, que obviamente mientras no es así, esperemos que no sea. Pero es un buen ensayo. Pero es prepararse, es sentir la emoción, los nervios, esto. Entonces, pues lo tomo de la mejor manera y que se dé lo que tenga que dar. A mí sí me gusta lo que has dicho. Imaginarte esas posibilidades, es ir visualizando, ir ensayando para el día que estés ahí que no te sea tan distante. Que tengas estupenda competencia. Ahora, ustedes irán a eliminación directa. La que gane avanza. La que pierda queda afuera, al menos por esta semana. Muchas gracias, Dani. Gracias. Ya los escuchaste, México. 5% de bonificación para los ganadores. Del lado azul compiten dos hombres. Del lado rojo compiten cuatro mujeres. Las mujeres van a eliminación directa. La que gane avanza a la siguiente ronda. Y los hombres, en el caso de DJ Bestia y también de Pelos y Raptor, cada uno arrancará con tres créditos. En el caso de las mujeres, los enfrentamientos se definen por sorteo. Comienzo contigo, Mati. Avísenme. Avísenme. Número cuatro, Mati. Dani, número tres. Ana, número uno. Y Paulette, número dos. Se enfrentan a Exatlon City, esta ciudad en reconstrucción. Salen del contenedor del fondo. Se abren las puertas. Empujan las escaleras. Van al segundo nivel. Encuentran giratorios y postes diagonales. Saltan al interior de esa camioneta. Salen por la ventana. Pasan por debajo. Es una zona en movimiento de rastrera. Activan la bola que está en la parte superior para que tumbe la plataforma y puedan seguir a través del puente. Es momento de hacer las maniobras. Toman las vigas de madera. Las colocan en los lugares marcados. Saltan. Se meten por el agujero. Salen por abajo. Atraviesan el contenedor. Tramo de carrera libre. Tramo de aceleración. Dos carrocerías. Y llegan a la zona de tiro. Y encestan pelotas. En esas canastas giratorias. Canastas reguilete. Estamos listos. Comenzaremos con los hombres. Cada uno con tres créditos. Andrés contra Abid a la línea de salida. Vamos juntos. Duelo por el porcentaje. Tres, dos, uno. Duelo por el porcentaje. Aquí vamos. David contra Andrés. Preparados. Tres, dos, uno. Cada uno con tres créditos. El ganador se queda con un 5% de porcentaje. Bonificación a su rendimiento. Y créanme, eso puede ser la diferencia entre ir o no ir. A un duelo de eliminación. Dos de los más rápidos aquí. Frente a frente. Hoy, por temas médicos, no compiten los otros dos hombres azules. Aunque ellos siguen en riesgo. Tanto Javi Márquez como Javier Cortés. Competir hoy es una oportunidad. Si te ganas ese 5%, tienes un paracaídas, tienes un colchón. Y en caso de que Azules vaya con hombres al duelo de eliminación, ese 5% te puede poner arriba de la tabla. Carrocerías quedan atrás. Y ahora hay que llenar las canastas. Hay que meter una. Una en cada sexto. Y vienen. Conforme vas metiendo las pelotas, ahí va cambiando la posición. La bestia tiene uno. Se va complicando. Vas buscando nuevos ángulos. También Andrés. Andrés también con una. A recoger balones al fondo. Hoy, del lado de los rojos, compiten las mujeres. Regresa como echando la cáscara Andrés. Pateando balones. Suelta. Ya encestó. Tiene dos. Andrés, tres. Andrés apunta arriba. Bombeado. Y cayó la cuarta. Primera victoria para Celos y Raptor. Andrés apunta arriba. Ha bombeado. Y cayó la cuarta. Primera victoria para Celos y Raptor. Ahora vienen las mujeres. Las Rojas buscando el 5% de bonificación. Ana contra Paulette. Tres, dos, uno. Y créanme, entre las Rojas está Toya más cerrado. Paulette, Gallardo, Toro Miura contra Ana al Agua de Fénix. Van para arriba. Esto es Exxotron City. Semana número 8. Última. Última semana del año y la estamos viviendo juntos. Zona de tubulares diagonales. Hay que tener cuidado con ese salto. La altura es considerable. Fuerte, fuerte, fuerte. Y después, activas. Y van por abajo. Ana siempre con ventaja en los circuitos. Mantiene esa velocidad. Ese cambio de ritmo, esa aceleración propia de la gimnasia. Es un circuito laborioso. Coloca las dos vigas y va para abajo. Paulette se quedó ahí en la zona de la madera. Arranca, Ana. Por abajo, pa. A meter el salto ataca carrocería. El tiro está laborioso. Hay que intentar. Son cuatro cadastas. Así es que hoy es muy difícil que alguien llegue y meta la primera. Meta dos, tres tiros rápidos. Hay que ensayarlo, hay que calibrarlo. Objetivo en movimiento. Se te esconde de repente alguna de las cadastas y en sexto Paulette. Paulette a la primera. Paulette la segunda. Paulette la tercera. Paulette tira arriba. Paulette buscando la cuarta. Golpea. Paulette. A recoger pelotas. Ana solamente con una. Y al otro lado. Aquí es eliminación directa entre ellas. La que gane avanza. Suelta. Paulette. Tira para ganar y se lo lleva. Paulette avanza. Toro, Miura, sangre, brava. Ana queda afuera. Regresamos a la competencia varonil. Andrés con tres créditos. David Juárez con dos. ¿Listos? Tres, dos, uno. Estamos viviendo una temporada fabulosa con la clase de atletas que tenemos. Tener a David Juárez la bestia y al Velociraptor es un auténtico lujo. Dos hombres que son electricizantes en los circuitos. Hay que competir de manera muy cerebral en una semana como esta. Aquí sales por ese paracaídas que representa poderte bonificar con un 5% a tu favor. No es una eliminación. Es un tema de sacar algo adicional. Tienes que competir con mucha cabeza porque lo más grande de la semana está por venir. y viene Velociraptor quédate con nosotros porque apenas tengamos ganadores arranca el duelo de los enigmas. Siempre un equipo que se cita con la fortuna y la temible caja maldita que ha estado azotando algunos, algunos azules. Suelta la bestia. La bestia con uno. Andrés también con un balón. Ya son dos del lado de Andrés. La bestia. No es fácil este módulo de tiro. Se va moviendo. Va cambiando de zona. Entre más lo impactas, más se mueve. Andrés, qué buen brazo. Andrés por uno más. La bestia tira bombeado. Lanza a Andrés. Rebota en el aro. La bestia, elegante una mano. Ahí empieza a mostrar la técnica de Stephen Curry. Y viene Raptor. Arriba. Tira y vuela. La bestia echando un vistazo para ver cómo ve el rival. Con dos créditos, David. Con tres, Raptor. Lanza por encima. Raptor tiene cuatro. Raptor consigue su segunda victoria. Regresan las mujeres rojas a la pista. Eliminación directa. Aquí es Knockout System. Mati contra Daniela Reza. Tres, tres, dos, uno. Si a alguien le vendría muy bien este 5% de bonificaciones a Bani Reza. Ella sabe que como recién llegada, en cualquier momento le va a tocar una batalla por la permanencia. Puede ser esta semana, puede ser más adelante, pero lo cierto es que las mujeres rojas están en riesgo. Y son solamente cuatro. Y teniendo a Mati ahí, pues ya sabes a quiénes les va a tocar. No estar en la parte baja es clave porque si llega a haber una semana con duelo cruzado, ahí puedes evitarlo. Dani Reza pasando por primera vez en este circuito. ha cambiado, ha evolucionado. Hay que colocar las tablas una por una en el lugar correcto. Y después, el esfuerzo por subir, por bajar y el tramo de carrera libre. Gracias por acompañarnos, México, en la última semana de este 2023. Gracias por dejarnos vivirla contigo. Vienen grandes sorpresas esta semana para cerrar el año. Y lo que viene en una temporada con campeones y leyendas y forjando atletas de la nueva generación. Mati, dos intentos, nada. Dani ya coló el primero. Buscando el tiro por arriba, estilo básquetbol, Mati. Dani, tiene dos. Dani quiere avanzar. Cuando hay eliminación directa, cuando es solo duelo, cualquier cosa puede pasar. Regresa Terminator. Mete tiro, golpea. El metal. Ese ya entró. Pero Dani mantiene la ventaja. Ahora, tirando a las de arriba. A recoger la pelota, sale rebotada. Son tres. Son tres para Dani, reza. Y puede hacerlo. Puede meterse a la final. Prepara. Paulette está esperando rival. Mati se va por encima. ¿Quién se queda con esa bonificación del cinco? Cinco por ciento en caso de que vayan a la eliminación el fin de semana. Porque viernes y domingo tendremos la serie por la supervivencia. Supervivencia. Regresa Mati. Mete el sablazo. Venga, venga, venga. Ahí está. Hombres azules en peligro. Hay algo seguro. Uno está viviendo su última semana. El tiro de Dani reza que pega arriba. Mati ya tiene tres. Venga, venga. No es un tiro que puedan entrenar. No tienen este módulo. Y ahí está. Dani reza lo consigue. Avanza. A la final de las mujeres rojas. Regresamos con los hombres azules. Cinco por ciento de bonificaciones el duelo por el porcentaje. Andrés Fierro con sus tres créditos intactos. La bestia solamente con uno. Preparados. Tres, dos, uno. Andrés ha encontrado el tiro. Ha estado lanzando muy bien sobre todo. Estilo gancho. Por arriba. Tiro recto, directo. La bestia sabe que ya no tiene mucho margen. Hoy no compite en Javier Cortés ni Javi Márquez. En un lapso de días, los dos se cortaron el dedo y están con puntos de sutura tratando de cicatrizar y por lo tanto no vienen a esta competencia. al menos no entran a la pista. Arranca Velos y Raptor siempre un espectáculo en la pista donde se convirtió en campeón. Ya llegando a la zona de tiro. DJ David Juárez a tratar de remontarlo. Nunca sabes. La línea de tiro siempre es caprichosa, pero ahí está. Metiendo la línea, la recta ahí. y le responde DJ. Y DJ ahora tiene dos. También rifándose con tiro recto fuerte. Tiene tres. DJ se está metiendo a la competencia. Andrés Fierro solamente con una. De regreso a la línea. Vuelve la bestia. Recibe instrucciones. La bestia arriba lo metió. La bestia sigue vivo. Y ahora Andrés se queda con dos. El tiro que te dije no es mi culpa. Te regálame mi punta porque yo te lo dije. Claro, ahora pues quiero ver porque está. Cambié de opinión. Bien, bien, bien. No, no, no. No, pues dos, uno todavía estás en la pelea, papi. Sí, sí, sí. Todavía estás. Así te vas muy bien. Sí, c***. Casi es perfecto. ¿Tú lo fallaste una o dos? Sí, c*** yo. Trabajos, t***. Es la sorrisita. Llegamos a la final de las mujeres. Mujeres rojas. Vienen Dani Reza contra Paulette preparadas por 5% de bonificación. Tres, dos, uno. Y créanme, puede ser la diferencia. Puede ser la diferencia entre ir o no ir a un duelo de eliminación. Aquí vienen Paulette Gallardo contra Daniela Reza. Paulette desde el día número uno. Dani Reza tiene escasos días con nosotros. Pero Paulette sabe que ganar es un hábito y tienes que salir y acostumbrarte a buscar la victoria. El día, el día que dejas de hacerlo, empiezas a perder fuerza, empiezas a perder mística. y cuando la necesites no la vas a tener. Dani Reza para ella es clave ir perfeccionando los circuitos, ir ganando confianza y velocidad. Arranca Paulette Gallardo, aquí viene Toro Miura. Sangre brava a atacar las últimas dos. Carrocerías que quedan atrás. Dani Reza apenas saliendo de la zona de construcción, de la zona de tablas. Corre, corre, corre. Va a tener tiempo. Capitán Agua acompañándola. Lanza, tira y falla. En dos ocasiones, nada todavía dentro. Esta ya es la final. Eliminación directa. Hay dos para Paulette. Paulette lanza, tiene tres. Le falta una. Dani apenas inicia tirando bombeado. Los más eficientes están tirando recto, pero cada quien se acomoda de manera distinta. Hay quienes lo bombean estilo básquetbol. El ángulo también te dice. Te va indicando cómo tienes que lanzar. Y viene Paulette. Respira. Arriba. Pelota muy cerca. El tiro adentro y se lo lleva Paulette Gallardo. 5% de bonificación. Ella es Toro Miura. Sangre brava. El tiro adentro y se lo lleva. El tiro adentro y se lo lleva. y aquí regresan los azules por 5% de bonificación. Andrés con dos créditos, David Juárez, La Bestia con uno. Preparados. Tres, dos, uno. Ya La Bestia. Parece que encontró el tiro. Le batalló en las primeras dos carreras, pero lo vi tirando con mayor confianza en la anterior. Y si eso ocurre, DJ está para todo. Ya veloz y Raptor está apretando en la carrera a tratar de tener un tiro extra de un enceste ya cuando aparezca David. Recoge. Tienes que ir puliendo el circuito. Nunca sabes si aquí vas a vivir un duelo de eliminación, una semifinal, una final por el campeonato. Todo puede pasar. Ir diagramando los circuitos en la mente es lo que hacen los grandes campeones. Visualizarlos. Velociraptor es de los que cuenta incluso hasta los pasos que va a dar en cada módulo. Lanza, mete el tiro por encima. David Juárez ya encestó Velociraptor. Otra vez Andrés. Golpea, suelta, metal. Ahí enceste para David. David ya no tiene margen de error. Recoge pelota Raptor. DJ, se planta a tratar de emparejar esto. Suelta y tiene dos. Andrés le responde también y espera que se acomoden. Tiene tres y Andrés tira para ganar. Le faltan dos canastas a la bestia. Entró de rebote increíble. Entró de rebote para David. Lo puede ganar cualquiera. Lanza Raptor a recoger pelotas. David vuelve. Va a tirar primero. Sueltan. ¿Quién lo mete? Rebote. Arriba. Nada. 5% de bonificación. Todavía tiene un crédito extra. Velociraptor lanza arriba y falla. La bestia mete tiro y vuelve a rebotar y lo metió. Esto se empató. Nos vamos a la última carrera. Vamos a la última carrera. Ya velo, si Raptor está apretando en la carrera. Todo puede pasar. y lo metió. Esto se empató. Nos vamos a la última carrera. y lo tiró y entra. Y esto se define en una última carrera. El ganador se queda con el 5% de bonificación preparados, Andrés y David. 3, 2, 1. El Velociraptor parecía que tenía esto en la bolsa. Ganó las dos primeras carreras, pero DJ encontró los tiros. Tuvo asfalgo de fortuna con un rebote que terminó entrando y Raptor perdió ahí cuando ya tenía tres adentro. No pudo meter la cuarta. Activa DJ. Viene Raptor con las pigas de madera. Esto es una ciudad en reconstrucción. Raptor va a colocar y a escapar, pero la bestia pasó primero y arranca la cosa salvaje. Atacar carrocería. ¿Quién va a quedarse con el 5%? Nunca sabes. Y además, viernes y domingo, serie por la supervivencia. Va a haber hombres azules en riesgo, mujeres rojas en peligro. Más te vale tener un colchón. Nada para nadie. Rebota. No, no alcanzó a entrar. De regreso a buscar pelotas. El que gana esto se queda con el 5% de bonificación. La bestia tirando por encima. Y regresa Raptor. Suelta y encesta a la derecha. Ahora cintro. Y entra también con canasta en movimiento. Da vuelta. Reguilete tiene tres. Y tira arriba. Buscando el cuarto. David responde. Tira Velociraptor y lo tiene. Velociraptor. 5% de bonificación en caso de que azules vaya a la batalla por la permanencia. Esta jornada México apenas inicia. Vivimos juntos la última semana de este año. Acompáñanos porque se viene el duelo de los enigmas. ¡Venga! Me toca este porcentaje. Estoy feliz del resultado. Me gusta ganar. Este circuito fue donde me hice campeón. Tiene sus modificaciones y es algo que me gusta mucho. ¡Venga! 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 Nuestra chamba ahora es que lo tenga que lo usen la roja. ¿Quién se lo llevó allá a esta paulet, verdad? Tiro muy bien. Pues no me esperaba que la neta gana paulet, ¿no? Como que... Sí, sí. Yo esperaba que Mati se lo llevara las buenas, las canastas. Pues me sorprendió mucho el tiro de paulet. Sentí que pues no me esperaba que tirara tan bien. Después me acordé que paulet es portera entonces obviamente pues trae el tiro de la pelota pues bastante bien trabajado. Pero es bueno, hay que tomar nota para que cuando salga algún tiro similar así de canastas de ese estilo pues... pues saber muy bien qué hacer con la estrategia. Tuvimos una conversación muy, muy orgánica en esta madrugada con mi roomie Daniela. ¿Qué te digo? Se tomaron... se tocaron muchos temas sobre todo aquí dentro de Hexatlón. Como que si sale algún tema o alguien platicarlo como que tú tienes que responder como con una experiencia tuya. Siento que Pau a veces este... como que si alguien dice algo o sea como que ella también tiene que seguir como esa plática con algo que ella... Pues algo como que similar que haya pasado. O sea te he visto a ti cuando platicas con los demás y por ejemplo ellos te cuentan una historia y o sea tú en vez como de que hacerles sentir así como que los estás escuchando como que tú... Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Con algo como tuyo, ¿sabes? Sí, claro. Y no le pongan... Sí, a ellos. Y ándale como que... Sí. No, yo hice esto y esto y esto. No, tiene razón. No, no, tiene razón. A veces en la vida real me critican porque... Pues no me critican pero les llama la atención que siempre pongo a prueba a la gente para ver si puedo confiar en ellos. Aquí la gente te falla constantemente y forzosamente los tienes que ver todos los días. Entonces se hace aún la batalla más fuerte en convivencia. Pero eso lo empecé a hacer apenas porque aquí cuando llegas o eres nuevo pues... ¿Cómo decirlo? O sea, todo importa más las otras temporadas. O sea, como que todo así pues al final uno a veces te vas adaptando. Sé que soy nueva y todo pero también mi vida importa y lo que yo siento importa y también es imponer. Y yo cambié eso porque dije oye yo también importo ya o sea yo también quiero contar mi vida mis experiencias que siento en los circuitos porque siempre eran ciertas personas ¿me entiendes? Y quieras o no impones hasta cierto punto porque nada más escuchas los demás y... pues a veces ejemplo y lo voy a decir tal cual a veces también te acuerdas la naveada entonces ¿qué tengo que hacer? Se escucha mal pero si te entiendo lo que dices perfectamente o sea... No, 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 no está bien está bien Ya regresaron las eliminaciones ahora sí de nuevo No, tenemos que ponernos bien para para defender a a las mujeres Tuvimos que reconfigurar también un poco con la ausencia de Cortés en algunos juegos con la ausencia de Javi ¿Tú cómo vas, Dani? Ánimo Pero sí ya te veo cada vez mejor O sea, ya es como que también la confianza que que hay que agarrar También llegar a una temporada ya con gente con experiencia y ya o sea, gente con experiencia y gente que ya con semanas avanzadas también es difícil Pero ha sacado puntos Sí, ha sacado puntos muy importantes Individualmente he visto que Dani ya tiene un poco más de confianza en los circuitos eso nos ayuda muchísimo si ella da un punto por juego creo que el equipo rojo tiene muchas posibilidades de ganar Ya pasó la semana difícil también ya le dimos la vuelta o sea, nos dimos cuenta que ya le pudimos dar vuelta a la página cuando salimos a jugar la vía ya íbamos concentrados ya había pasado los juegos nos dolió pero pues ya azul, azul, azul es ¡Vamos a las tres azules! ¡Bravo, ramo, ramo! ¡Bravo, bravo! Atletas del Éxatón, dicen, sí dicen los grandes sabios de la historia que la fortuna le sonríe a los que están preparados, a los que son valientes, a los que son consistentes. Dicen los grandes sabios de la historia que la fortuna siempre está del lado de los audaces, de aquellos que salen a entrenarse todos los días, de aquellos que se ayudan a sí mismos. Dicen que la fortuna solo nos visita cuando estamos trabajando. Y por eso hoy ha llegado el momento de ver de qué lado se inclina la fortuna. Última semana del año. Vamos por el octavo ciclo de esta travesía. Y es un estupendo momento para apelar a la suerte. ¡Aquí vamos! Esto es Enigma e Duelum. ¡Que comience el duelo de los enigmas! ¡Bien! Ha sido uno de los mejores años de la historia para el duelo de los enigmas. Han pasado cosas que ni siquiera yo podía esperarme. Así como el equipo rojo ha tenido dominio de la Villa 360, Azules ha estado dominando el duelo de los enigmas por muy extrañas y misteriosas e inexplicables razones. Así es que veremos hoy de qué lado se inclina la suerte. ¡Pongan mucha atención! Hoy el duelo de los enigmas les presenta tres opciones, como es costumbre. Una opción de entretenimiento, una opción tecnológica y una opción totalmente inútil. ¡Atención! En una de esas cajas les está esperando algo perfecto para proyectar sus videos a donde quiera que vayan. ¡Un fabuloso proyector portátil! Proyector portátil en una de esas cajas para que lo pongan donde quieran. Vean sus fotos, sus videos, sus películas, sus series favoritas. ¡Proyector portátil! La opción mental. Esta también la quiero yo. Es algo que tarde o temprano, tarde o temprano, todos vamos a tener. Mucha atención. Yo no lo tengo. Y lo deseo. En una de esas cajas se esconde una novedad tecnológica del mercado. Los fantásticos lentes, visores de realidad virtual. ¡Sí! Con auriculares para que puedan sumergirse en el metaverso, para que puedan entrar esos mundos de fantasía, los lentes visores de realidad virtual. Algún día, algún día seré yo parte de la realidad virtual y tendré mi propio Hexatlón, sí, en ese metaverso. Algunos de ustedes estarán invitados con sus avatars. Opción número tres. Tengan cuidado, témanle a la opción número tres. Es inútil, es ridícula, es improductiva. Puede convertirse en una auténtica pesadilla para sus compañeros. En el campamento o en la Villa 360, la inútil pistola de agua en forma de dragón. Una pistolita de agua para que anden fastidiando al prójimo, para que anden fastidiando a sus compañeros por todos lados, persiguiéndolos. Ahí en el Hexacamp o también en la Villa 360, una herramienta temible que pueda hacer más ociosos a los ociosos. Así es que tengan miedo, caja maldita. Ahí están las tres opciones. Es el duelo de los Enigmas. Enfréntese con la fortuna. Son siete puntos por delante. Competencia, siete unidades en el parque acuático del Hexaclon. Saludo a una mujer que es cliente VIP del duelo de los Enigmas. Maki González. Maki, no puedo dejar de resaltar las victorias que has obtenido, que han obtenido en el duelo de los Enigmas. Sé que a veces la fortuna no acompaña, pero todo tiene un límite, Maki. Todo tiene un límite y el cambio es lo único seguro que tenemos en esta vida. Sé que has ganado muchas cajas malditas, pero has sabido estar a la altura de cada una de ellas. ¿Cómo estás hoy para ir por esos lentes de realidad virtual? Bien, Antonio. La verdad es que sí, las cajas malditas me pudieron haber dejado anímicamente muy abajo, pero no me he dejado. Yo he seguido adelante. ¿Sabes qué puede ser? Y es solamente una teoría, solamente una teoría que debemos comprobar. Probablemente tú no seas el problema, sino aquellos que se acercan, aquellos que te rodean, probablemente sean los que te están cargando en mala vibra. Ok, lo voy a considerar. Así que no lo sé, Maki, yo no puedo influir en tu decisión en caso de que salgas victoriosa, pero tal vez, tal vez sea momento de hacerte a un lado. Elegir tú sola y comprobar si eres tú o si son ellos. Ok. Maki, te deseo lo mejor en el parque acuático del Hexatlón. Siempre un gusto compartir contigo el duelo de los enigmas. Gracias. Me gustó tener opiniones contrastantes siempre en el duelo de los enigmas y por lo tanto, saludo a Daniel Corral, guepardo. Te mantienes muy bien físicamente. Te retiraste ya de la gimnasia, tu deporte de toda la vida, pero te mantienes en tremenda forma física tus 33 años de edad. Varios, más de uno, quisieran estar en tu forma física. Cerca. ¿Qué prefieres los visores de realidad virtual? Definitivamente los visores. Para mí eso es lo que me llama la atención. No sé si se pueden usar para... O sea, en la mañana para la meditación, no sé si se puede utilizar. Debe haber alguna aplicación, seguramente... Pero estaría interesante. ...que te transporte a la India, por ejemplo. Exactamente. O a un templo Shaolin, en China, para que hagas meditación. Estaría de lujo. Debajo de un árbol. Si se puede, definitivamente será mi elección. Los lentes de realidad nunca he tenido uno, no sé cómo se usan. Pero creo que estaría bastante interesante. Lo único que sé es que si Pato llega a sacar la pistolita de agua, es un peligro para todos nosotros. Es un peligro para el equipo. Va a ser un peligro. Es correcto. Daniel, yo sé que el duelo de los enigmas no se ha cargado tanto del lado rojo, pero siempre es una buena oportunidad y es la última semana del año. Claro. Guepardo, que tengas una estupenda competencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Atención, atletas. Hoy tenemos estupendas noticias, además del duelo de los enigmas. Hoy regresan a competencia Javier Cortés y Javi Márquez. Hoy están de regreso en la competencia luego de algunos días de inactividad por sus respectivas cortadas y puntos de sutura en los dedos. Así es que Javi Cortés, con cuidado, con cuidado. He hecho adecuaciones en el circuito. Para ti, capitán, también. Para ti, también. Hoy en el circuito, atención, se enfrentan al parque acuático del Hexatlón. Atención, hoy no tendrán que ir por el paso superior. Irán por abajo, tramo de nado. Atención, en la línea de tiro. Es una línea de tiro compuesta. Estará una persona tirando y habrá un rival tratando de bloquearles. El acceso al buzón. Un rival tratando de bloquearles el acceso al buzón. Tienen que lanzar los proyectiles para dejarlos adentro de ese buzón gigante. Siete puntos en disputa. Estamos listos. Última semana del año. Duelo de los enigmas. Tres, dos, uno. Que inicia el Hexatlón. Aquí vamos. Duelo de los enigmas. Cero a cero. Vamos por siete puntos. Eliud contra David. Preparados. Tres, dos, uno. Me encantan las emociones que provoca el duelo de los enigmas. Compites por la victoria, pero después nunca sabes lo que la fortuna te depara. ¿Qué es lo que hay detrás de la caja que tú mismo escojas? La bestia mejor caída en el agua. Desprende. La bestia se quiere meter. Pulido alcanza. Atravesar ahí una pierna. Pero la bestia. La bestia ya se metió por la tubería. Hoy el circuito cambia. No hay paso por arriba. Tendrán que ir y regresar a la alberca. Eso va a neutralizar a aquellos que tienen esa habilidad para irse por la zona superior. La bestia coloca esta feta si sigue su curso. David Juárez va a tener tiros. Daniel Corral va a tener que bloquearlo. Javi Márquez también esperando. Lanza a la bestia pelota de corcho. Suelta. Arriba. Primero encontrar la distancia. Y vean el tiro estilo segunda voz. Frenético y furioso de Black Panther. Metiendo cañonazos. Lanza pero encuentra pura madera. Y esa se fue para adentro con todo y el rebote. Viene David ya soltando el brazo. Nunca habíamos visto a la bestia lanzar así. Bien visto. Yo no sabía que la bestia era capaz de lanzar de esa forma. Siempre lanzaba la cola de Chango. Al final la pelota de la bestia no entró. No entró la bola de la bestia. Y Pulido celebra victoria para Rojos 1 a 0. ¡Bien! ¡Bien! Al final la pelota de la bestia no entró. Victoria para Rojos 1 a 0. tiraste sin tanta fuerza y ahí está. No y aparte ya cuando entró pues eso. Sí, claro. ¡Puta! Tiraste chido. Hasta Antonio dijo nunca. Siguen, siguen. No, no sabía que la bestia se volvía. ¡Échale! Ya venga, venga. ¡Venga, Lizly! Échale. Échale, échale. Vamos, vamos, vamos. Oigan, tip, tip para los porteros. La neta. Si vieron dónde me puse. Atrás. Atrás, tú ves exactamente para dónde va. Si estás del lado no se ve bien. Tú estás atrás. Nomás cuiden que la cuerda no haga como contacto con la madera porque si no si hay mucha fricción póngala de tal manera que sea rápido y tú atrás tú puedes ver si va a la izquierda. Sí, un poquito más pero tú ves exactamente si tira para allá o para allá. ¿Quién me va a cubrir? Uno por cero lo gana Rojos viene en Ana contra Lizly. Preparadas. Tres, dos, uno. Oye, el circuito hay que volverlo a interpretar porque al no tener paso superior por la zona de tubulares hay algunos que le batallaban van a poder dar otro tipo de competencia. Ana Lago es de las que iba muy bien por arriba pero se enfrenta una waterpolista natural Lizly y Patiño las dos son regiomontanas Ana se cuelga con esa facilidad forjada a lo largo de tantos años en la gimnasia tiene la descarga de agua 200 litros para abajo y aquí viene lo interesante Lizly a tratar de dar alcance Ana va a tener que ir por la alberca ahí está la caída Tomas estafetas Lizly apenas saliendo así es que Ana va a tener tiros esperando para tratar de cubrir como portera Maki González del otro lado Mati Álvarez es quien va a hacer la labor defensiva Ana Lago saliendo Lizly colocando la última estafeta va a haber tiros necesitas tener un cañón en el brazo de lo contrario te pueden tapar más fácil suelta Ana tira arriba tiene que entrar por completo no se puede quedar ahí en el carril vean el brazo de Golden Arm cuidado con los pelotazos es bola de corcho pelota dura y viene Ana golpeando otra vez madera tira ya insertó lanza se va para abajo hay una necesitas dos pelotas dos adentro Mati muy bien Mati cubre perfecta Mati otra vez bloquea qué bárbara tira arriba Ana por proyectiles Mati de nuevo Mati está parando todo el centro le falta una se salió la pelota se salió la pelota de Ana ya había entrado rebotó y resopla Lizly pelota para abajo fuerte Mati tratando de cubrir Ana lo estrella arriba dos veces travesaño y viene Lizly y Mati en la compuerta Ana abajo uno a cero está ganando rojo chocan se encuentran de regreso la gimnasta mexicana adentro Ana Lago Ave Fénix dos a cero ¡Ana! ¡Ana! se salió la pelota de Ana Ana Lago Ave Fénix dos a cero ¡Ana! No hay un momento que queda muerto de todo depende de si este queda así sin tensión y se queda ahí 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 se la limpia sí ahora lo miro checar si no cerró todo no cerró nada y no hay manera de cómo le cerrarla para atrás sí sí le jale duro y se regrese miren cántino donde queda su trase si queda muy hasta allá ya tiras de estrellas si queda el huequito pues tratar de ser preciso hay portera hay portera super, super sí, sí, sí solo el hueco de acá es el que no se alcanza a cerrar pero sí nomás por arriba pero todos todos si tiene su chistete donde está la garza de la 2 por 0 está ganando el equipo rojo viene en el Tepa Solís contra Andrés Fierro Velociraptor como clavadista de la quebrada preparados 3, 2, 1 y aquí viene Andrés Fierro se lanzó como Jesus Christ y aquí a pasar los obstáculos va para arriba con la sonrisa jurásica a tratar de generarse tiros de ventaja al fondo se preparan Javier Cortés y Ever Gallegos Thunder Cortés por primera vez va a accionar esa compuerta la va a hacer de portero Tepa Solís un toro para competir 36 años y la caída como luchador como luchador allá en la arena de Guadalajara pero de este lado ya colocando el Velociraptor Andrés Fierro 2 a 0 hay un visor de realidad virtual en una de las cajas un proyector portátil de videos de películas y la caja maldita así es que Azules ha estado ganando duelos de los enigmas veremos como acaba lanzando ya la recta de 90 millas ahí Velociraptor pero por todos lados pura bola mala y ahora llega Tepa Solís a enfrentarse con Javier Cortés Ever Gallego tratando de hacer la chamba el Tepa soltando también riflazos arriba queda ahí trabada la pelota Raptor le cambia la velocidad ya cayó ya coló una la segunda la tapa Thunder bola que sale rebotada y Thunder tratando de tapar para que el Tepa pueda regresar 2 a 0 marcador global viene el Tepa se va por abajo el Tepa por arriba Velociraptor parece que ha encontrado la altura recoge con calma toma aire Raptor mete tiro pelota adentro 2 a 1 venga bien 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 banderita bien muy bien 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 meten tiro pelota adentro 2 a 1 vamos ¡Bien, mami, con todo, venga! Ánimo, venga, venga. Venga, chiquilla. ¡Chele! Mati, Pato, Daniela. Se cierra la ronda. Ronda. Y... ¿Y cómo dice Mati? Se va en la cabeza. Samba, cutiri, cutamba, lavativa, cubacumba, cutiri, cuta. ¿Tú lo ves? ¿Qué se tiran? No me sirvió. Nomás es conectar, güey. Ahí está. ¿Qué viste? ¿De su tiro? ¿La pinta, güey? Pues, me encanta la tranquilidad. ¿Vas a buscar la clave? Sí, la neta no es... Como que la metes ahí, como... ...intensidad, cariño. De repente, nomás, pero... ...y la clavo ahí. ¡Ay, ya las volé! O sea, mis pelotas... ...le pe... ...tocó allá y me regresó la pelota... Dos por uno. Esto es a siete puntos. Vienen Daniela Reza contra Andrea. Preparadas. Tres, dos, uno. Me encanta este circuito. Mare Magnum, el parque acuático del Exatlón. Por la velocidad que toman en la salida. Por ese tramo de carrera en superficie acuosa. Y la segunda ola, otro deslizamiento. Solemos tener buenas contiendas en la zona de aros olímpicos. Dani Reza, apenas conociendo esta pista, tratando de tomarle el pulso al circuito. Si es tu primera vez, tampoco puedes tomar tantos riesgos. No sabes cómo va a comportarse el tobogán, las caídas, las profundidades. Cuidado, la caída. Ya cuando lo pasas dos, tres veces, le vas midiendo, lo vas calando. Claro, eso. Hoy el paso es inferior, no van por arriba. Así es que hay que llevar de lado a lado potencia de piernas. Moverte dentro de la alberca, que es parte del entrenamiento también para algunos deportes. Y viene Dani. Dani estaba entregando puntos. Es de las atletas que más rápido ha tomado ritmos. Todo lo que aprendió en la quinta temporada lo está poniendo en práctica. Ana Lago como portera. Lili Hernández, Triple Jumper, esperando. Viene el rectazo, no entra, va arriba. Y ahora se va para abajo, tres intentos, nada. Ana descansa por el momento, va a venir la oportunidad para Triple Jumper. Dani reza. Hay que tener comando, buena técnica y control. Lanzamiento de pelota de corcho. Es una técnica estilo béisbol. Haces la escuadra, te plantas bien, te dejas caer a la altura del hombro. De lo contrario, no controlas el tiro. Ana, muy bien. Tapa. Nuevo intento. Otra vez tapó. Abe Fenix. A recoger pelotas. Dani batallando con la dirección. Triple Jumper. Ahí, esperando, ya coló una. Ya coló Andrea. Vuelve a tapar Ana. Ana, estupenda guardameta. De regreso. Skye, mete tiro arriba. Skye, se va por abajo. Dani, la taparon. Dani, le cerraron la compuerta. Buen trabajo de Triple Jumper. De regreso, Andrea. Andrea, le falta uno. Mete tiro. Dani por encima. ¡Qué bárbaras! Ana Lago tapando todo. El brazo se va cansando. Y lo coló. Dani reza, lo coló. Y tremenda actuación de Ana Lago. ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Dale, Dani, dale, dale! ¡Lo tuyo, tranquila! ¡Concentrada! ¡Buena, Capi! ¡Buena! ¡Pasa bien, Dani! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dani reza, lo coló! No sé si a usted le sirve, pero vean los ojos del que va a tirar. Normalmente los ojos es inyección. Por ejemplo, vea, yo vi que iba a tirar para acá. Y dice así, para que yo jalara. Y los movió. Cuando movió la mirada. Yo también le he dicho que quise tirar así. Y es más difícil controlar a dónde le das con tanta fuerza. Yo la primera volé un chorro y la otra la mandé para abajo, las piqué, todo eso. Es como tirar un totemcito. Pero si es menos fuerza, ¿no es más predecible? O sea, no tienes que hacer que... Porque el otro, la neta, o sea, nomás van a estar haciendo esto. Cada que tú tires, van a dejarlo, lo van a dejar. No, es como que, ay, si, si puedas ver de aquí a dónde va la neta. No, es como que... Yo la adiviné mucho. O sea, veía cuando... Yo veía cuando soltaba el brazo de aquel lado, me enfocaba en tener la tarjeta de aquel lado. Y yo veía cuando soltaba el brazo de este lado, la jalaba para acá. Y la adiviné mucho. Tres por uno, marcador. Vienen ahora Pato Araujo contra Javier. Javier Márquez, preparados. Tres, dos, uno. Es vuelo de los enigmas. Mejora la salida de Javi Márquez de inmediato. El profesor de educación física más popular de México. Ya mete potencia de piernas. Hoy Pato tiene mayor oportunidad. No hay paso superior. No hay traslado por arriba. Así es que se van neutralizando algunas ventajas. Para aquellos que eran capaces de colgarse, de trasladarse, estilo Tarzan. Se están quedando ahí. Pasó primero la montaña de músculos. Ya se enredaron. Ya se enredaron. Quedó una pierna del Big Papi ahí. Entre las dos de Capitán. Capitán le echó la carrocería. Y ahora van saliendo. Así se disputa un duelo de los enigmas. Lo está esperando. Como si fueran en el metro de la Ciudad de México. O en algún microbús. Ahí estaban. Agarrados del tubular. Y ahora... A concentrarse para llegar hasta el final. Capitán Araujo, súper competitivo siempre. Están esperando el Velociraptor con su gorrito de Ranger. Y el Tepa Soris. El Tepa es muy buen portero. Lo ha mostrado ya. En algunos juegos. Suelta. Pelota dentro de Pato Araujo. Lanzan. Rebota en la compuerta. Nada todavía para Javi Márquez. Regresa. Capitán Araujo rebotó. Ya coló Javi. Ya se emparejó. De regreso. Velociraptor contra Pato. El Tepa del otro lado. Tapó bien. Tapó muy bien Velociraptor. De vuelta. Pato trata de engañar. ¿A dónde apunta? Hay que encontrar la altura. Cierra la compuerta Tepa Solís. Regresa. Hoy se compiten duplas. Se va para la arena. El de Pato se salió. Y ahora mi papi. Javi Márquez. Prepara, punta y arriba. Pato lo coló. Pato lo metió por la rendija. Y ahí se quedó el Velociraptor. Cuatro a uno. Tepa Solís. He echado el vario. Espíritas. Espíritas. Aquí se quedó el Vrach. Pato lo envió el Vrach. Sigo, no, no. No, no. No, no. Ojo, no. Esa prueba ayuda es muy buena. Venga, maquina. Yo siento que mi tiro es muy predecible. Entonces, lo único que puedo hacer es hacer así con la vista y mandarlo a otro lado. ¿No estás enojado? A ver si le tocara. ¿Está bien? Venga, venga, venga. Bien hecho. Excelente para portero. Un gran portero. Excelente portero. Venga, pero qué mejor. Sí, nos está parado ya. Vivimos juntos el duelo de los Enigmas. Cuatro por uno está ganando Rojos. Vienen Mati contra Maki. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Hoy el circuito está alterando las condiciones y también los guardametas. Aquellos que están en la línea paya que hacen diferencia. Tener una buena portero, un buen portero, te da vida. No solamente es quién mete la pelota, sino quién está defendiendo. Tú puedes ser un estupendo tirador, pero si hay un guardameta eficaz del otro lado, te va a hacer la vida imposible. Y si tú no tienes un buen portero, también del otro lado tu rival lo va a aprovechar. Así es que hoy ganar puntos también se lo debes a aquel que está en la zona defensiva. Mati se va a enfrentar con Andrea Medina Sky Four. Maki González va a tratar de vulnerar ahí la puerta. ¡Vale, Mati! Que defiende Paulet. Y Matilde ya va saliendo. ¡Métalas, métalas! Emprendedora, también mexicana, que le ha dado mucho a su comunidad, a toda la gente allá en Puebla. ¡Miete tiro! ¡Qué bien Tapesky! El rectazo también de 90 millas. Mati tiene uno. Prepara, Maki González. Tira arriba. Maki, Paulet aguanta. Maki, está quedando arriba. De regreso, Mati lo metió. ¡Ahí está! Strike 3 y punche. Mati Álvarez. ¡Vale, Mati! ¡Vale, Mati! ¡Vale! ¡Vale, Perven! ¡Vale, Álvaro! ¡Vale, Álvaro! ¡El rectazo también de la mano! ¡Vale, se voló fuerte! ¡Se van tirando en la tija! ¡Maki lo metió! ¡Ahí está! Ay, ay, ay. ¡No, no marches, Paulet! Estaba bien difícil saber a dónde le iba a tirar. Sí. Porque le hacía así. ¿Así? ¿Por qué? Y sabías que ir para allá. No me quites mis méritos, Pato, porque la que preparé está muy fuerte. ¡Viene, Gólez! ¡Tenemos porteras! 5 por 1, marcador. Vamos a la segunda ronda. Esto es a 7 puntos. Vienen Daniel Corral, Guepardo, contra David Juárez, la bestia. ¿Preparados? 3, 2, 1. Este duelo lo quiero ver. Y se lanzan así, acostados. Y a tratar de acelerar. Corral cada día más rápido, cada día más certero, cada día más efectivo. Va tomándole ya. Esa confianza en los circuitos, pero la bestia se lo sabe de memoria. Desprende DJ. Se mete primero y sale con elegancia y clase. Pasa por debajo de la cascada. Y a tratar de generar algo de ventaja, están esperando del otro lado. El Tepa Solís como portero. Y también como guardameta, Andrés Fierro, Velociraptor. 5 por 1, duelo de los enigmas, semana número 8. Último ciclo del año. DJ va a tener tiros. Ya nos mostró que tiene brazo. Y aquí prepara a soltar el primer cañonazo. Y ahí está. Vean a DJ. Sí, es el mismo que conociste las últimas 100 semanas. Pero aquí por fin está mostrando el brazo. Dejó a un lado su lanzamiento clásico de la cola de chango. Y está soltando bazucasos de verdad. Regresa Gepardo. Contra pelos y Raptor tira. Se está quedando arriba. El Tepa cerca de tapar. DJ otra vez arriba en travesaño. Me encanta este final. Me encanta este tiro. Daniel apunta, pero Raptor se ríe y no se mueve. Y Raptor vuelve a tapar. Y Raptor parece que lo está disfrutando. Y ya coló la bestia. Y tira David. El Tepa tiene que cerrar. Y al vuelo como shortstop, Daniel Corral. Y de nuevo DJ. El Tepa por puros reflejos. Corral a un lado. El de la bestia rebota afuera. De regreso. Lo metió Corral. Lo metió Corral. Y le borra la sonrisa al Velocirrator. 6 a 1. Comienza. Lo metió Corral. Lo metió Corral. Y le borra la sonrisa al Velocirrator. ¿No te divertiste? Yo sí. Es que él estaba esperando. Que moviera para meterlo a las ligas. Porque eso iba a meterla a las ligas. ¿Dónde está el cuadrito? Porque lo dejaba su aire. Él le apuntaba al cuadrito pensando que tú lo ibas a mover. Pues es que empezó. Tira suave. Al brazo. A la tablita. A la tapa. ¿Se hace cuenta? Yo sentí que él le estaba apuntando a las ligas. Pero siempre lo dejé ahí. Le apuntaba a tu tabla pensando en que la... La reacción de mover. Estuvo bueno. Estuvo bueno. ¿La quemadas? Dice lo que pude dar. No, no. Súper suficiente. Muchas gracias. ¡Vamos! ¿Más, Pau? ¿Quién está, Pau? ¿Quién está, Pau? Venga, chiquita. Venga, venga, venga. Yo sí. Venga. ¡Venga! ¡Ah! 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 6 a 1. Esto es Match Point Múltiple para el Equipo Rojo. Duelo de los Enigmas. Pero esto aún no se termina. Vienen Paulette contra Maki. ¿Preparadas? 3, 2, 1. ¡Ah! 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 Inmediato te incorporas tratando de ganarle un metro a tu rival. Maki González siempre con la potencia de piernas forjada en el arranque. Pasó muchos años en el atletismo. Su padre, gran preparador físico del fútbol mexicano, pero emanado de las pistas de velocidad, de saltos y lanzamientos. Y del otro lado ya pasó Maki. La que se lanza a la saga es Paulette. Paulette Gallardo que sigue acumulando puntos. Ese equipo rojo, particularmente entre las mujeres, se está poniendo muy interesante. Porque Ana va para arriba. Mati siempre ha estado en la cumbre. Pero Paulette se está acercando. Así es que en temas de rendimiento podría ser muy interesante. Entrega Paulette, se levanta Maki, va a proteger, va a resguardar la puerta. ¡Venga, Maki! Dani reza. ¡Venga, Maki! Lizzy Patiño también, portera de vocación con la selección de Water Polo. Suelta, tapa, muy bien, Dani. ¡Venga, la tierra! ¡Ya coló! ¡Ya colaron los dos! La que meta la siguiente gana. ¡Prepara! Maki, arriba. Paulette, mete el tiro. Tapa a Lizzy. ¡Los reflejos de la guardameta! ¡Toma el vuelo! ¡Y lo metió Paulette! ¡Lo metió Paulette Toro Miura! ¡Toro Miura, sangre brava! ¡El duelo de los enigmas es para los rojos! Una nueva era. Atletas del Exatlón, ahí en la victoria. Cuando estás arriba, cuando estás en la cima, tu misión. Sí, tu objetivo primordial es cerciorarte de que estás mejorando tu propia versión. Son palabras de Jill Ellis, doble campeona del mundo como entrenadora con la selección de fútbol femenil de los Estados Unidos. Y con ese mensaje, es como saludo al equipo que se encontrará con la fortuna. Ellos, que son rojos y que son parte de la nueva era del Exatlón. ¡Atención, atletas! Tres opciones. Así es que mucha atención con lo que se esconde detrás de cada una de esas estrellas, cada una de esas cajas. Está el proyector de cine portátil. ¡Siempre útil! ¡Siempre útil, Tepa Solís! Para los niños es perfecto. Ahí los entretienes un rato. Opción uno, proyector de cine portátil. Opción dos, los visores de realidad virtual. La última novedad del mercado, visores de realidad virtual. Opción tres, la caja maldita. ¡Sí! La pistolita de agua con forma de dragón. Para que fastidien a sus compañeros. Un artículo para ser más ociosos a los ociosos. ¡Atención, atención! Primero, primero saludo a la máxima ganadora de cajas malditas de la historia, y es Maki González. Maki, si hoy estuvieras del otro lado, ¿qué caja escogerías, Maki? Esto es para comprobarte que tú no eres la responsable de esa mala fortuna. Vas a ver cómo cambian las cosas. Antonio, hubiese escogido la uno. La uno. Maki, Maki ha elegido la caja número uno. A ella no le toca, pero queremos saber, queremos saber cómo anda de fortuna el día de hoy. Ahora sí, ahora sí. ¿Quiénes quieren la caja número uno? ¿Quiénes van con Maki? Sí, claro, con la elección de Maki. Ana, Dani. El puto es que Maki no está aquí. Paulette, Mati, Capitán. Caja número dos, Tepa. Caja número tres, Daniel Corral, Thunder y Eliud. Gran Marshall me dice que abra la caja número tres. La caja que tienen, Daniel Corral, Pulido y Thunder. Caja número tres. Esta se abre. Ahora, proyector, proyector portátil para ellos. La caja maldita sigue viva. Caja maldita sigue viva. Voy a abrir la caja número uno, que es la caja que eligió Maki. Y que eligieron Ana, Mati, Dani, Paulette y Capitán. Caja número uno, Maki. Mi compañía. Tres, dos, uno, cero. La pista de los lados para la caja, maldita para Maki, para Pato, para todos. ¡Sí, Tepa, sí, Tepa, sí, Tepa, sí, Tepa! Mañana tenemos una cita. Última semana del año. Y la vivimos juntos en el ExetLot. Mientras tanto, esta noche, invéntate un futuro que ames hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.